This one right here is straight fire, shout out to Baka Bang Bang 37 on this one man It's cool, you got a friend of me featuring Trip Killer, let's get it Tienes un amigo en mi, sin palabras es así Ser capaz, ser leal, de mi padre lo aprendí Tus enemigos son míos y tus problemas también Si alguien te trae mala entraña, solo di sobre es de quien Mi casa, tu casa, mi raza, tu raza Tu sabes, me voy recio si alguien de raya se pasa Tus miedos los conozco, tus alegrías y planes Aunque no seas mi sangre, sé que somos carnales Amigos en las buenas, amigos en las malas Si cae la bronca en grande, sabes que yo paro bala Cuando haya mal de amores, habla y nos vamos de fiesta Traigo la del padrino, unas picosas y cerveza No hay novedad de los cadetes, soy un simple terrenal Lo que pide es que te ponga en el estéreo a sonar Dios ha llevado a los nuestros, ya conozco ese dolor Eres parte de la fan, por eso te digo bro Es impresionante la distancia recorrida en este corto tiempo Y tantas experiencias nuevas que han formado mi razonamiento La confianza indispensable Somos gente inteligente, pues pensamos diferente a los demás Por nuestro ambiente, los desvelos, las loqueras Son videos en mi cabeza, páginas que no se borran La complicidad viene con fuerza El estrés nos ha colmado, pero todo resolvemos Paso a paso, entre la hierba un camino Ya formamos, amistades son contadas Solas llegan de la nada, impresionado Me he quedado de personas que tragaba Si hay amigos, sé que existen y están dentro de mis planes Gente que es de huevos y mis mamis que no se abren Aquí sigo, donde mismo, en el Tezcal Aquí radico, esta es tu casa, cuando quieras Te esperamos en el punto firme Siempre portaremos la casaca de G-Town Kila Kila, el gatillero de su servidor Con los dedos de una mano No cuento con quien sé que cuento Cuando estoy con los reales Yo me siento en mi elemento No hay amigos si estás broke Ni tampoco si estás preso Por mis verdaderos homies Siempre en las mañanas rezo Tú sabes de lo que hablo cuando hablo de un buen carnal Fueron pocos los que fueron en mi estancia al hospital Lo recuerdo y reconozco Los demás igual me dan Tienes un amigo en mí Eres como un carnal más Homie La verdad ya no confío de nadie Sigo con mis planes y estoy firme con usted Ya se la sabe Soy de huevos y derecho Putos cuervos pa'l infierno Vamos a acabar con todos Eso yo se lo prometo Me sorprende que tan lejos de mi gente Yo me encuentre una persona que es real Cuando me apoya y me comprende Solo en mente quedarán esas pedotas En los projects Cuando vuele con los míos Sabes con cual despedirme You've got a friend in me You've got a friend in me When you're lonely Up ahead in your miles and miles From your nice woman You just remember what your old past is Boy you've got a friend in me Yeah you've got a friend in me Yeah you've got a friend in me Yeah you've got a friend in me You've got a friend in me You've got a friend in me When you're lonely Up ahead in your miles and miles From your nice woman You just remember what your old past is Boy you've got a friend in me Yeah you've got a friend in me Yeah you've got a friend in me